Desde cada una de las dinámicas que lideran en este laboratorio velan por qué se cumple la seguridad de los procesos. Es parte del sistema integrado de gestión que ponen en práctica para certificar la calidad de sus producciones, a lo que sumarán un nuevo reto profesional con vista a la acreditación de ensayos para el alcohol. A pesar de que el laboratorio nuestro no es un laboratorio de microbiología, ni un laboratorio de ensayos esporádicos, sino un laboratorio de producción continua. Pretendemos hacer la acreditación con la norma cubana 17.025 del 2017, lo que establece competencias ante los laboratorios. Aprovechando el marco de que estamos implementando HASA, vamos a tratar de abrir el alcance a la certificación del producto, tanto el alcohol fino como el alcohol superfino. Obtener uno de los más eficientes índices de miel por hectolitro de alcohol ha requerido varios esfuerzos y análisis para concretar el resultado en la segunda arrancada de esta campaña. Logramos cerrar con el índice de miel en .362 toneladas de miel por hectolitro de alcohol producido, el mejor que hemos logrado en los últimos años. Para nosotros las mejores siempre han sido las mieles finales. Cada región del país tiene esas características. Siempre se ha dicho que la parte norte, pegada a la costa, las mieles tienen una característica que contiene un contenido mayor de sales. Entonces, nos inhibe el proceso. La parte central, azul, tiene otras características de las mieles y nos favorece la fermentación. Alfixa Plus S.A. mantiene ciclos productivos a partir de los suministros de su proveedor ternoazúcar, aún en circunstancias complejas para la industria del crudo en el país. Tenemos miel en el territorio para producir continuamente 21 días y existen pronósticos que sigan entrando. Aunque la campaña inicial fue corta, hay que decir que hemos logrado mantener los parámetros de eficiencia. Su encadenamiento Fabril le permite el desarrollo de la economía circular y a la vez tienen un respeto por el entorno con el adecuado tratamiento de residuales, así como la disminución en un 20% de las emisiones de azufre y dióxido de carbono. Son capaces, además, de generar la energía que consumen. Trabajamos con crudo nacional y alcohol técnico B, que lo utilizamos en el quemadón mixto de la caldera y producimos nuestra energía eléctrica en un tubo que tenemos en la fábrica. O sea, no necesitamos energía eléctrica del sistema electroenergético nacional, eso nos da una independencia energética. Continúa así el tránsito hacia la implementación de nuevas normas de calidad la empresa mixta Alfixa Plus S.A. con el fin de mantener la demanda de sus principales clientes en un competitivo mercado foráneo. Mayelin del Sol, Nodisur.